Hola, me da mucho gusto verlos otra vez aquí en mi canal y en esta ocasión les traigo el Wrap Up de Agosto y el TBR de Septiembre No me fue muy bien en Agosto, solo leí cuatro libros Yo le echo la culpa a que me fui de vacaciones Vamos a echarle la culpa a eso El primer libro que leí fue Firelight de Sophie Jordan que es el primero en esta trilogía Me gustó mucho, no había leído nada igual en la literatura juvenil y le di cuatro de cinco estrellas en Goodreads porque me fastidió un poco la protagonista La mitad de las páginas era la protagonista quejándose cambiando de idea cada rato Por eso le di cuatro de cinco estrellas El siguiente libro que leí fue Percy Jackson y el Mar de los Monstruos Este libro es una preciosidad Lo amé Está increíble, tiene muchísimas más aventuras Hay más personajes Uno en particular Que me encantó Y... Obviamente le di cinco de cinco estrellas Lo hubiera dado diez Lo hubiera dado mil Pero no se puede También leí Las tejedoras de destinos De Jennifer Alvin A este libro le di cuatro de cinco estrellas Me gustó bastante La historia me pareció de lo más genial Y pensándolo bien No sé por qué le di cuatro Le debía de verdad dos cinco estrellas Y por último leí La ladrona de libros De Marcus Zusak Y oh my god No sé por qué tardé tanto en leerlo No sé Necesito que alguien me diga por qué Le di cinco de cinco estrellas Porque es un libro Espectacular No tengo palabras Necesito prepararme Porque como les digo No tengo palabras Para poder hacer mi video Sobre Sobre mi opinión de este libro Obviamente se convirtió en uno de mis favoritos Y sí Lloré Muy bien Como vieron Solo leí cuatro libros En el mes de agosto Fueron muy pocos Pero Esos libros fueron muy buenos No me quejo de haberlos leído Estuvo bien Ahora llegó el turno De mostrarles los libros Que posiblemente No prometo nada No les aseguro nada Vaya a leer En septiembre El primer libro Que de hecho Ya lo terminé de leer Es Vanish Chica de niebla De Sophie Jordan A este libro le di Tres de cinco estrellas La protagonista Superó Superó No soportaba a la protagonista Lo siento Pero no entiendo Lo que sucede Dentro de la cabeza De Jacinda No entiendo No me odien Me gustó el primer libro Dudo sobre el tercer libro No sé si lo voy a leer Porque el final de este Me pareció un poco Está bien el final Pero No sé No sé Como que la situación Que se dio Para que llegara A ese final Me pareció Un poco patética Como que Como que dijeron A ver ¿Qué hago Para que Para hacer otro libro Más? Me siento mala Haciendo esto Pero Pero yo soy sincera Con ustedes Y no me gustó A lo mejor a ti te gustó Y es válido Cada quien tiene sus gustos Y este libro También ya lo terminé de leer Juego de tronos De George Martin Ajá Por fin lo terminé de leer Después de mucho tiempo ¿Ven todos estos post-its? ¿Lo ven? Es Impresionante Este libro La dije 5 de 5 estrellas Estuve a punto de darle 4 Porque Mueren muchos personajes Que no pensé Que iban a morir No sé si es un spoiler Ok Ahora comienzo con los libros Que estoy leyendo actualmente Uno de ellos es Sae Kulum De Úrsula Posnansky Y Llevo muy poco Pero me está gustando bastante La idea que trae Está muy original Al menos para mí No había leído algo parecido Así que yo estoy feliz Estoy leyendo Choque de Reyes De George Martin El segundo de La Saga Canción de Hielo y Fuego El primero fue Juego de Tronos Y este es el Segundo Solo quiero que vean esto Ajá Sí Vamos a ver Les voy a demostrar Que lo voy a terminar de leer En este mes Sí Sí También quiero leer Una oscura obsesión De Kenneth Opel Opel Kenneth Opel Porque La portada está hermosa Y Espero que la historia También lo sea Y bueno Ahora sí Esto ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Ya saben que los quiero bastante Y los espero ver después En otro video Cuídense mucho Bye Bueno Cambiando de Cambiando de Es Es Vanish Es Vanish Es Vanish Chica de Niebla Deto Está bien el final Me pareció un poco El final Me pareció un poco Está bien Pero Adiós